Muy buenas a todos, estamos aquí un nuevo vídeo de Marvel Snap Como si no, pues dejar un fuerte like, suscribirte si no, estar tirado la campana para no verte Y no os olvidéis que si os dejáis el link de tus redes sociales tendréis también el link del mazo Mis otros canales de Youtube, tenéis comentarios para dejarme dudas, sugerencias, ideas, lo que otros queráis Y me he dado cuenta editando el vídeo que justamente en esta parte cuando se supone que tenía que enseñaros el Twitter Se veía el juego, entonces pues voy a volver a comentarlo Tenemos aquí a este señor que ya ha llegado a infinito Llegó a infinito a las 9 y 12 de la mañana, es decir, que llegó a infinito poco más después de salir la actualización Todavía no he jugado yo una partida, bueno ahora sí, porque ya he grabado el vídeo Ahora voy a dejarlo bonito el vídeo, sabes, a editarlo, poner las partes y demás Y bueno, pues en este momento yo todavía no había jugado en una partida Y este señor pues ya está en infinito, que es lo que había dicho al principio del vídeo Tenemos aquí el mazo que es un mazo con sera de control, de intentar meter muchas cartas Tenemos un poquillo de todo que lo voy a explicar ahora mismo en el juego Cómo funciona el mazo, un mazo muy interesante en cuanto se pueda jugar Kitty Pryde Que me faltan 600 fichas nada más, pero no se puede jugar Me lleva un poco a la excepción porque todavía no se puede jugar Hasta que saquen un parche donde arreglen todos los errores y demás No se puede jugar con la carta, igualmente pues está bien, ¿no? Y luego tenemos aquí pues el dorso nuevo de infinito Que es el dorso de Gus del pase pero endorado Está bastante guapo la verdad Así que nada, os dejo ahora mismo con el titán del pasado Explicándoos cómo funciona el mazo, espero que os mola el gameplay Ok, ya estamos en el juego El mazo es bastante simple, es un mazo de control Una carta que también puede ir muy bien con Hitmonkey Sería Beast, ¿vale? Beast también puede ir muy bien Tenemos a Bass para darnos 3 de poder a las cartas Salvo a Misterio y a Sera, al resto de cartas les beneficia o no les perjudica Como es el caso de Killmonger, Sentinel y Sanchi Tenemos a Nova para reventarlo con Killmonger, ¿ok? Ángela para ir jugando cartas y aumentarnos el poder Hitmonkey que ya sabéis que cuantas más cartas jugamos el turno que lo vayamos a jugar a él Más poder va a tener, así que los suyos jugaron el turno 6 Goose para impedir que juegue cartas de coste 4, 5, 6 Cartas fuertes, nosotros tenemos todo cartas, digamos, entre comillas, débiles Que no tienen mucho coste Sentinel que es una carta que vuelve a tu mano y siempre vas a tener una carta de 2 de coste O 1 si tienes a Sera, está bastante bien porque además nos aseguramos de tener mucha mano para poder jugar un montón de cartas cuando tengamos a Hitmonkey Misterio que nos cuenta como 3 cartas, como jugar literal 3 cartas tanto para Bishop como para Hitmonkey que esto viene muy bien Bishop que por cada carta que juguemos más poder viene muy pero que muy guay con Hitmonkey Wolfsbane que ya sabéis que si llenamos la ubicación, pues mira, pues nos da bastante poder Son 6 más de poder, 2 más por cada carta, es decir, se puede poner con 7 de poder Killmonger para reventar cartas de coste 1 y para reventar a Nova y darnos más 1 de poder a todas las cartas Sanchi para reventar las cartas de nuevo más de poder Ya que es complicado hacer competencia esas cartas Quitando la ubicación donde metamos al Goose que no se va a poder jugar cartas de 4, 5, 6 Coste 4, 5, 6 Hitmonkey pues puede competir con las cartas de alto coste pero es complicado Así que lo suyo es reventarlas con Sanchi y asogarnos la ubicación Y por último será para que las cartas cuesten 1 menos y esto pues nos permite hacer un poco de magia en último turno Así que nada, vamos a darle cañita y vamos a ver que tal salen las partidas Como os dije antes, esta es literalmente, Lichalaminchi, mi primera partida de la temporada chavales Es la primera y ya hay gente que ha llegado a infinito ya, ¿sabes? Se ha puesto ya a jugar pim pam pim pam pim pam y ha llegado ya a infinito Bueno, aquí una Bast me viene muy bien Me viene muy bien Bast porque va a pillar Ángela poder, Hitmonkey y Bishop Además Hitmonkey pilla poder por cada carta que hayas jugado Es decir que empieza con 3 y él se va sumando 2 y ya está, no pasa nada Está bastante bien la verdad en ese aspecto Voy a meter aquí a Ángela y al Bishop porque quiero que se trague la piedra, ¿vale? El Bishop compensa un poco la falta de que hayamos ocupado un sitio con Bass, ¿vale? Pero lo compensa un poco Es que nos viene bastante guay esto porque van a ser mucho poder, va a ser muchísimo poder eso Y nos va a ayudar a tratar de ganar esto que es que no quiero que me la lie Ah, se acaba en el turno, hola, what the fuck Vale, pues vamos a meter ya a Bishop ahí a la izquierda Que se trague la roca ya directamente Y teniendo en cuenta que esto se acaba en el turno 4 Tenemos que intentar ganar 2 obligaciones, chavales Así que vamos a ver cómo hacemos esto Vamos a ver cómo hacemos esto Podemos jugarnosla a hacer esto Porque esto cuánto sería 1, 1 y 2 cartas, 7, 8 de poder me pondría aquí 8 de poder O puedo reventar Voy a hacer esto que es lo más worth creo yo Le vamos a sacar bastante poder Meta misterio, ok Misterio otra vez Misterio otra vez Y Black Widow, vale Esto era lo más inteligente para usar Porque claro, obviamente Si no, nos podíamos quedar bastante cortos Entonces he hecho esto que era lo mejor Ahora va a revelarse el misterio auténtico Tiene 3 de poder como los otros Porque he hecho esto en vez de hacerlo otro Pero bueno Si hubiese metido A el Killmonger Vale, a Nova y Killmonger Lo hubiese reventado a Bast, a Korg y a Rock Pero me podía meter aquí bastante poder Como veis tendría 6 de poder Y yo tendría nada más 4 de poder Por lo tanto, lo más safe Era meter a la roca Nova y Killmonger Teniendo en cuenta de que yo iba segundo Si o si el Hitmonkey O sea, el Killmonger El Hitmonkey Va a pillar el poder ¿Sabéis? Entonces nada Hitmonkey con 7 de poder Que está bastante guay Ya veis que el mono hace su función 7 de poder Gracias a que Bass le dio antes 3 de poder Entonces bueno Pues era lo más safe hacer eso Si me iba a jugar a la derecha Lo más probable es que perdiese Ya que el Bishop da muchísimo poder Y a la izquierda no lo iba a intentar Porque tengo ya mi Bishop Entonces pues los safe Era ganar el medio ¿Vale? No intentéis competir contra un Bishop Que para encima ya veis Que tenía el a Misterio Y muy probablemente También lleva a Hitmonkey Así que nada Vamos con la siguiente partida La primera partida Bastante clean Me ha gustado Soy de sinceros Primera impresión con el mazo Me ha gustado Yo creo que este mazo Os soy sincero Es que Sincero que creo que este mazo Puede llegar bastante lejos Puede llegar bastante lejos Me llama bastante atención este mazo Y en cuanto se pueda jugar Con Kitty Pry Va a estar muy guay En cuanto se pueda jugar Con Kitty Pry Vale A ver como hacemos esto Tengo a Angela Bishop Wolfbane Capitana Marvel Que es una carta Que lleva él Probablemente lleve mazo de escartes Porque acabo de ver una Black Cat Y también una Capitana Marvel Así que es probable Un mazo de escartes Bastante Pero que bastante probable No sé si va a tener cartas Para llenar esto antes que yo No debería No debería tener cartas Para llenar esto antes que yo Así que vamos a intentar aprovechar Además Si meto al Bishop Ojito Vale Le ha dado a Angela Esa es mi Angela Porque tiene a mi más skin exactamente Si yo meto al Bishop Esto me va a permitir Seguir sumando poder Después Pues sabes de llenar la ubicación Cosa que creo que él no va a poder hacer Y efectivamente lleva mazo de escartes No debería de poder llenar esto Más rápido que yo No debería Vamos a meter esto aquí Vamos a llenarlo ya Que es lo que quiero Ahí estamos Heimdall Ok Jubilí He llenado yo antes la ubicación que tú Que pillas ahí Swordmaster Voy a hacer Snap Porque yo puedo seguir sumando poder Y él no Ahí está Boom Sentinel Y ahora pilla poder ángel Y pilla poder el Bishop Ahí está Boom Perfecto Partemos por uno Pero no pasa nada Hacemos esto Vale Se acaba de rendir Lo que iba a hacer chavales Era lo siguiente Metía a Sanchi Reventaba al Monster Metía a Heimdall Para mover mi Monster Hacia el medio Sabéis Y tenía con esto 9 y 3 12 Y 8 20 Es decir Ganaba al medio A la izquierda Tendríamos 14 14 aquí Más 2 Serían 16 Vale Tendríamos 16 más A la izquierda Que es imposible que remonte eso Porque Mancilla no podría jugar cartas De costo 4, 5, 6 Y luego bueno Pues sería simplemente meter Capitana Marvel al final Alguna carta de estas O meter Wolfsbane Sentinel Lo que sea Así que Lo tenemos bastante ganado La verdad Ahora va a estar complicado De colar a la gente Estos finales Estas partidas Porque claro La gente que Ahora mismo Contra la que estoy jugando Es gente Que está en infinito Hace 2 horas 3, 4 Cuando salió la actualización No me acuerdo Cuando salió la actualización La verdad No estoy justamente a la hora Entonces pues No me acuerdo exactamente La hora Pero bueno Es gente que llega siempre A infinito y demás Porque aquí te empareja Por MMR No me voy a emparejar Con nadie que sea malo Ahí está ¿Veis? Todos llevan dorso de infinito De diferentes temporadas Al final Que más le gusta a cada uno Pero es lo que siempre se hace Vale Voy a meter a Sentinel Y me diréis ¿Por qué metes a Sentinel En el medio, Titan? Porque Tenemos esta carta O sea Esta carta Esta ubicación Que es Nueva York Puedo mover En el turno 6 Las cartas ahí Eso significa Que puedo ir chetando Aquí al Sentinel O las cartas que vaya tirando Y luego moverlas para la izquierda Y meter más cartas O sea que me viene bien Vamos contra un mazo de Thanos Un mazo de Thanos Uh Me va a dar esa carta Vamos a hacer esto Todavía no voy a meter Al Killmonger Cosmo Vale Menos mal que no metí al Killmonger Porque si no no servía Ahí estamos Bass Que tampoco va a servir Pero al menos Nos duplicamos el poder Que es lo importante Ahí está Vale Ahora voy a meter esto aquí Vamos a reventar Las cartas de coste 1 Que son 3 Está bastante bien Tiene aquí al Atman preparado Para llenar las ubicaciones O sea para llenar esta ubicación En el turno 6 Y tratar de ganarme Así que le voy a meter Directamente al Killmonger Y ahora vamos a tratar De hacer combo con Sera A ver si podemos ¿Sabes? Meter Sera y alguna cosa más Que no sé yo si voy a poder La verdad Armor Pues me acabo de liar Ahora mismo que flipas Ahí haciendo eso Me la acabo de liar bastante Vamos a meter aquí a Sera Ahí estamos Le puedo ganar igualmente Yo creo La pregunta es la siguiente ¿Qué cartas va a mover A la izquierda? Esa es mi pregunta ¿Sabes? Ahora mismo es lo complicado De esta partida Saber qué cartas va a mover A la izquierda Y por qué ha hecho Snap A ver Es un mazo De Thanos Es raro que lleva Cosmo La verdad que bastante extraño Pero es un mazo de Thanos Así que me va a poder jugar Blue Marvel Vale Blue Marvel Puede tener lógicamente a Thanos Puede tener Devil Dinosaur Cosas de estas A ver Cómo hacemos esto Voy a hacer probablemente Esto de aquí Así Vamos a hacer así Vamos a jugárnosla A ver qué hace La derecha La derecha yo creo que es imposible Que nos gane Yo creo que la derecha Es imposible que nos gane Igual eso lo mantiene Y va por el medio ¿Por qué no voy a por el medio? Porque en el medio Me van a reventar la cabeza O sea Es decir En el medio me reventan la cabeza Tiene muchísimo poder en el medio O sea Muchísimo poder Tiene al Cosmo Y me puede jugar Cartas rollotanos Y cosas de estas Entonces no me merece nada La pena ir a por el medio Vamos a ver qué hace Spectrum Ahí está Pilla poder Las cartas con efectos continuos Ahí estamos Mueve también al Cosmo Mueve también a la Timestone En el medio No ha jugado nada Por cierto Yo sí que he jugado algo Pero realmente es un misterio Sin poder O sea que realmente Ahí empatamos Perdemos por dos A la izquierda Pero ojito Que se viene ahora Lo de la derecha Ahora se viene a la derecha Ahí está Otro misterio más Boom Wolfsbane Que va a pillar Una barbaridad de poder Y creo que Ganamos No empatamos No ganamos Ganamos por poco Pero ganamos Ganamos Pues tenía miedo Lleva un mazo Muy extraño De Thanos Con Spectrum Lleva un mazo extraño De Thanos Con Spectrum Todavía no he mirado Los mazos nuevos Voy a poner los puñitos Que me lo ha puesto él Todavía no he mirado Los mazos nuevos De Thanos Y demás Pero Joder El Cosmo No me lo esperaba August tampoco Aunque es entendible Armor tampoco Es una cosa que si jugase Blue Marvel sí Y me esperaba Yo que sé Un Thanos Un Magneto Alguna cosa así En el turno 6 Pero no Tampoco lleva Lockjaw O sea que probablemente Sea una especie de Kazoo este mazo Pero bueno en fin GG Vamos con siguiente partida Los comientos de temporada Son un poco caos Porque Tampoco yo os puedo decir Ojito El avatar este De la roca No os puedo decir Tampoco Con esa actitud Chavales Estos son los mazos Que se juegan Pim pam pum No es como al final Sabes Entonces De temporada Entonces Va a ser un poco Más caos Porque vais a estar Jugando contra cosas Que igual No sabéis Lo que son Voy a meter De primeras A Iceman Para aumentar El costo de una carta Y simplemente Molestarles Lo que quiero Es molestarle Para intentar Joderle el combo De cartas Y ya está O sea No quiero hacer más Lleva a Bast Pues igual Puede llevar Podría llevar Un mazo Como el mío Vete tú A saber Roba dos cartas Vale Tenemos aquí a Ángela Que nos viene Bastante Gucci No tengo al Killmonger Entonces no me atrevo A jugar a Nova Sin el Killmonger No me atrevo Voy a meter a Ángela No la meto a la izquierda Porque Perdería Una carta Para meter Sabéis Dos de poder De Ángela Más el poder De la otra carta Porque realmente Iceman tiene dos de poder Vale Me va a molestar A Sentinel El Sentinel Se puede bajar El costel Solo Vale Tengo a Hitmonkey Bien Vamos a meter esto aquí Y voy a meter esto aquí También Porque Nova Realmente No me interesa Que pille poder O sea Me da exactamente igual Yo lo que quiero Es reventarla ¿Sabes? Pilla poder el Hitmonkey Que es importante Ahí estamos Perfecto Dame a Killmonger Por Dios Una roca Bueno Vamos a meter aquí A Sentinel Para bajarle también El coste Cuando te vuelve a la mano Vuelve al coste original Que son dos Y ahora es meter Ser a la izquierda ¿Qué me has metido ahí? No me habrás metido Un Green Goblin O alguna cosa de estas ¿No? Vale Dark Hawk No me esperaba un Dark Hawk Ahí así de jajas ¿Eh? Metemos a Ser ahí A la izquierda Y ahora vamos a intentar Hacer magia No tengo al Killmonger Cosa que me molesta muchísimo No tener al Killmonger Mete a Iron Man directamente Uf Para ganar a Iron Man Ahí ¿Sabes? Vamos a ver que podemos hacer Vamos a meter esto así Así Vamos a jugarnos Lo intentar ganar O no Uf Es que esto lo veo complicado ¿Eh? Esto nos daría He jugado Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco cartas No Voy a rendirme En esta partida voy a rendirme Chavales Porque lo he hecho bastante mal Llenando esta ubicación Sin tener al Killmonger Con el Killmonger Si que no se hubiese salido muy bien Pero sin el Killmonger Aquí F Porque el Dark Hawk Lo podría reventar con Sanchi Pero tenía la ubicación llena Y por culpa de Queremos salir el Killmonger Pues F en el chat Así que es mejor retirarse Me la iba a jugar Pero en cuanto he visto El snap Uf Perder cuatro puntos así De jajas No me apetecía mucho La verdad Vamos allá con la última partida La anterior partida Ya visteis que bueno Pues me he retirado Porque es que A ver Perder ahí Cuatro puntos Solo tonto Yo lo bobo Para encima El principio de la temporada Pues como que no Si estuviese en infinito Pues igual me la jugaba Pero No worth Hacerlo al Al principio de la temporada Vale Nos ha tocado esta Ubicación que es el Isium Que como nos toquen las cartas Esto es Jesucristo Mazo de Descartes Tiene pinta Con el Black Cat Tiene bastante pinta De Mazo de Descartes Vamos a meter de primeras Al Bishop Ahí Que con Ángela Es un combo buenísimo Ángela y Bishop Sumen un montonazo De poder Juntos Y ahora vamos a ver Cómo lo hacemos Más una de energía Voy a tener que Meter al Sentinel Es que tampoco quiero poner mejor Aquí un montón de cartas Vamos a meter Aquí a A Sera Para que las cartas Cuesten aún menos Y la izquierda Parece ser que la tenemos Ya ganada O sea No creo que Pueda ganarme la izquierda De ninguna forma O sea Lo veo complicado Ya Mazo de Descartes Mazo de Descartes Mazo de Descartes Me ha descartado a Hela Que es la carta Que igual puede ser un poco Win Condition Y eso pues Un poco de fin de chat Voy a meter Ahora mismo Aquí a la izquierda A Sentinel No voy a meter ninguna carta más Porque quiero guardar cartas En la mano Para después Y a la izquierda Ya tengo todo jugado Así que vamos a ir a jugar Ahora Al medio Y a la derecha Ok Ya está Vale Vamos a meter esto Voy a guardarme cartas Por si acaso me toca el Hitmonkey Vamos a guardarnos cartas Ahí estamos Podría no haber llenado esta ubicación Aquí lo he hecho mal Ahora que lo pienso He hecho bastante mal En haber llenado esta ubicación Al full Porque Podría no haber llenado Esa ubicación Del todo Sabéis Y ahora El jugaría un misterio Más Pero bueno Es lo que hay Vamos a meter aquí esto Vamos a meter aquí esto también Vamos a meter aquí esto 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 No Vamos a meter primero esto Y luego esto Así Y ya está Y ya está No puedo jugar ninguna carta más En principio con esto Daríamos ser capaces De ganar la partida Es muchísimo poder Pero bueno Habrá que ver Habrá que ver Que pasa He hecho mal en esto Meter aquí al sentinel Porque podría haber metido Uno de poder más Con misterio Sabéis Y aparte sería otro más de poder Gracias a que el bishop Pillaría otra carta más jugada Aquí la he liado O sea Ya os lo digo que esto no lo hagáis Porque ahí la he liado bastante Meta blade Creo que igualmente le gano El poder Es que vais a flipar El poder que tiene esto Descarta Bueno Activa otra vez el descarte Descarta otra carta más Metemos ahí eso Pumba Pumba Le he ganado igualmente O sea ya os lo digo Que le he ganado igualmente En poder Es imposible Que gane el poder De este mazo Es que este mazo Tiene una barbaridad de poder Y me diréis Titan Pero es que el mazo descartes También tiene muchísimo poder Da exactamente igual Yo os lo digo Que es que da muy igual Porque fijaros En cuanto poder Estoy pillando ahora mismo Es que fijaros En cuanto poder Estoy pillando ahora mismo Es una barbaridad esto Bast Ahí Que es otra carta más jugada Y solamente nos quedamos A uno de poder en el medio Ganamos la izquierda Por ocho de poder Y la derecha Por nueve de poder Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Pues dejad un fuerte like Suscribíos Hasta ahí Nos vemos En el próximo vídeo Adiós